¡Auxilio! ¡Estoy atrapado! ¡Esto es un mal sueño! ¡Ayuda! Tengo que salir, tengo que salir Tengo que salir aquí por mis huevos ¡Auxilio! ¡Demerficio! Mucha muerte, mucha destrucción ¡Ah! Yo puedo salir, yo puedo salir Yo sé que puedo ¿Cómo es posible? La fortuna te protege amigo ¿Quién es responsable de esto? Vas Para celebrar tu muerte Pero fue un espectáculo para Hoyt Pues de muerto poco Dile a Citra que voy para allá Vale Se lo diré ahora mismo ¡Corre! ¿Desaparece? ¿Desaparece? Voy a recuperar las cosas que me quitaron esos piratas Vale ¡Vamos a recuperar mis armas! Debería hacerme unos botiquines Nomás salga estas misiones ¿Cómo? No, no No, 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 no Es popo ¡Como dios mío! ¡Puedes hacerlo! ¡Esplode! ¡Idiota! ¡No va! ¡Midiotono! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Forérether! ¡Ministro! ¡Súbete! ¿Düanza mis armas? ¡cosid! ¡Ostia! ¡De los gordos! Cúrate Mentira Toma Es muy posible Wow, épico Mis cosas aquí, ¿no? Sí, sí, mis cosas, espérate, espérate ¿Qué te va a actuar? ¡Ah, están mis cosas! ¡Sí! ¿Qué te va a actuar? Por aquí se entran, ¿no? ¿Vale? Por aquí, luego Por acá Buenas Dejadnos El guerrero regresa de la tierra de los muertos Te he traído un recuerdo Esta quiere algo más que mi poder Es la hora Bebe Es un veneno para los débiles Solo los fuertes sobreviven a él Sigue la senda ¡Ay! ¡Qué feo! ¿Qué clase de hombre eres? Permiso ¿Me vas a dejar subir? No Vale Es feo, ¿eh? Ah, ya me vas a subir Hostia puta, no Otros tiempos ¡Ah! Hostia ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tengo armas Tengo armas, aunque sea Hostia, sí tengo Toma Toma Toma, Pachuli Toma 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 Ahí no se me lo de Toma, ¿qué viene? Ahí está bien Me dejo No miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro No miro, no miro, no miro, no mero Un guerrero del Reino del Norte Juró acabar Con la vida del Gigante Tomó un tandao en el terreno Y tomó el poder de los muertos Toma esforzar Hostia Joder Joder Ah, vale Cuéntame entre los cuchillos, ¿eh? ¡No Lo usen! Cúrate. No. No voy. Vale. Ya salí vos, eh. Más rana. Falla el tiro. Tranqui, déjame lo fallo. Hostia, 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 hostia. No voy. Toma. Toma. No le di, no le di, no le di. Vale. Me muevo por el otro lado, me muevo por el otro lado. Toma, entro, el ajate. Toma. Me muevo por el otro lado, me muevo por el otro lado, me muevo por el otro lado. Me muevo por el otro lado, me muevo por el otro lado, auxilio, me disparan en la cola. Ahí no le di, toma, en el ojo, en el ojo, toma, estoy luchando. Y el guerrero alzó su daga, cortándole la cabeza de un tajo. El cráneo cayó al suelo y formó nuestra isla. Los descendientes del guerrero son los ráqueados, nuestra gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! 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 Dime quién soy. ¡Shh! Eres un guerrero. Vives para la batalla. Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas. Llevas los Tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakyat. Ah, bueno, para saber. ¿Era que es su jefe o qué pedo? Vives para esta isla. Vaas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakyat. Nuestras armas no descansarán hasta que Vaas caiga a nuestros pies. Somos los guerreros Rakyat. Y os conduciré hasta la gloria. Y soy la mera verga. Sí, sí, sí. Triumbo. ¿Vale? ¿Vale? Ya, ya que ahí. Supongo que no es nada malo, ¿no? No le creo que nada más rápido por abajo. No creo que lo mismo, así que... Haría un pequeño corte, pero estamos cerca. Literalmente estamos en la parte. ¿Volta ahí solo uno? Hostia puta lo tiró. Esto es una verdad. Hola. Mentira, no era yo. Era otro, era otro. No era yo, lo siento, era otro. Mentira, pobrecito, la gente de aquí. Bueno. Voy a hablar con Hank. ¿Cómo se llama? Venga. De nada, joven. Vale, ya que aquí... Hay francos. No pienso dejar que te escape de mí, Viralife. Viralife. Yo no me voy a mover, Viralife, eh. Vale. Supongo que están dentro. . A ver, hay un perro. es que, chían por eso es que ellos chían por eso, por eso arme vale tengo que entrar por acá, supuestamente no entra hostia no, 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 no vale aquí es droga hostia ¿cómo me decepcionas? prometías mucho, Jason realmente prometía atapado en nuestra terapia como una puta rata eso es que Dios nos he traído aquí ha tendrado aquí con pagaré, 10 de los grandes a lo primero que me traiga las pelotas de Jason Brody ¡Ahhh, Jason, Jason, Jason! Tienes que tocármelo a los huevos, a mi propia casa, por una zorra, por un teca. Tú, que no te vienes a ver a un monstruo por tu propio hermano. Pero qué puto bendito, si estás, vete a la mierda. Vale, estamos. Estamos fuertes aquí, eh. Vale, yo sé que hay gente aquí. O sea, aquí tengo más. Vale, por abajo se puede meter. Gracias. Vale, subo. Vale. No sé qué hay ahí, pero yo saco gente. Vale, voy a hacer algo. Los voy a casar primero. Los voy a casar, así. Vale. Me hay un franco. Pero yo tengo mi propio franco. No, aquí no le puedo dar, ni loco. Vale. Estos ya están muertos por los tir. Ahora, mi preocupación sería para mí, los tir. Nada, pero me los cargo fácilmente. Sí, güey. Sí, güey. Soy tu brody, papá. Vale. ¿Vale? ¿Dónde estás? Me siento drogado. Hostia, otra vez no. Mierda. Creo que me voy a otro mundo. Ayuda. ¿Quién eres, Jason? ¿Quién soy? ¿Qué clase de hombre eres? Uno normal, ¿no? Hola. Eso. Dale. ¿Dónde? Hostia. O sí. No, contra su hermano. Contra más. Vale, ahí está más. ¿Vas? Sí. Todo, todo, bueno. Este es muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Sí, pues sí. Venga, hijoputa. Aprieta el gatillo. ¡Dispárame ya! ¡Dispárame! Vale. Y yo soy tú. ¡Recarga! ¡Hipa de puta! Vale. ¿Se sube así? ¡Por que no muere! ¡Aseptame en tu corazón! ¡Aseptame como tu salvador! ¡Lávame a la puta Cruz! ¡Y deje de... ¡Pues te clavo, hijo de puta! ¡A tomar por saco ya! ¡Oh, no! ¡Titra! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jason! Has luchado bien, guerrero. Levántate. Disfruta de tu victoria. ¡Te convertirá en un guerrero! ¡Estamos jodidos, Jason! ¡Vas a muerto! Nos abandonó. A mí, a la tribu, su legado. Hoyt Volker le atrapó con su dinero. Y sus drogas. Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano. Hoyt pagará por lo que ha hecho. Contra ti y contra mis hermanos. Yo te traeré su cabeza. ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco. Yo me quedo aquí contigo. Me alegra oírte decir eso. ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía, llamado Willis, que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. ¿Tú crees? Vuelve conmigo. Y con mi gente. Pronto. Ok. Ok. Gracias por ver el video.